Comenzó cuando yo empecé a agitarme, me empezó a faltar el aire de noche, más de todo de noche. Después me empezó, de noche empecé a sentir una esponcada en el pecho, pero yo pensé que era todo muscular. Resulta que no era muscular. Empecé con una tos, fui al doctor, el doctor me dijo que me iba a hacer unos análisis. Después una radiografía. En la radiografía salió que tenía el corazón agrandado, así, agrandado. Entonces me mandó ir al cardiólogo acá en San Carlos. El cardiólogo me hizo un estudio y ahí pensaban que tenía mal de chaga. Entonces de ahí me dirigió enseguida a Santa Fe, a un médico, a un cardiólogo a Santa Fe. De ahí empezaron mis tratamientos, mis estudios, mis primeros estudios. Que mis primeros estudios daban que tenía un problema, pero no daba con seguridad lo que era. Hasta el último estudio que me hicieron una resonancia con contraste. Que ahí sí me dio el problema que tenía. Que iba a ir a lo largo, no enseguida, a un trasplante. Que iba a ir, tenía que ir a hablar con otra doctora, con una doctora, tenía que hacer todos unos otros estudios para recién ir a un trasplante. Pero no era todo enseguida. Él me habló de seis meses a un año recién el trasplante. O sea que no es, no, una vez que supo lo que tenía, no había otra forma, no había otra cura, sino que solamente era trasplante en un mediano a largo plazo, no enseguida, pero sabía que iba a trasplante. Sí, él me dijo, a lo largo, no se sabe todavía, no te digo que mañana, pero seis meses, un año, un año y medio, según lo que. Pero él me dio un tratamiento. Él me dijo, me dio un tratamiento, ya venía yo comiendo sin sal, ya venía comiendo la comida distinta, todo, viste, bien light. Pero él me dijo, tenés que cuidarte, tenés que bajar de peso. Entonces yo empecé a bajar, y ya ahí empecé a bajar ya, ya bajé seis kilos ahí, antes que me vio la doctora. Cuando me vio la doctora, bueno, me hizo hacer otros estudios, pero no llegué al otro estudio. Porque al día siguiente, yo la vi un martes y el miércoles ya me descompuse. Le alcancé a conocer más la doctora. Y el miércoles ya me descompuse porque me bajó mucho la presión. A mí me bajaba la presión. Entonces, ahí me internaron, me dejaron tres días. Tres días internada, me dio el alta, que vuelva en casa, pero la noche me volví a descomponer, me volví a bajar la presión. Cuando fui de nuevo, que fui a través del sanatorio, ya quedé internada. Y ya ahí me empezaron a poner todos los aparatos que te ponen, todas las cosas, para que mi corazón funcionara bien. Para que funcionara. Y después, recién, ellos todas las mañanas me pesaban y me sacaban sangre y me pesaban para ver mi peso. Y ahí empecé a tener 55 kilos, 54, todos los días. Me pesaban todos los días. ¿Cómo tomó usted esta noticia? ¿Cómo, cómo, porque que te digan que tenés que hacerte un trasplante no es algo fácil, no es algo común? ¿Se sintió acompañada? ¿Cómo fue ese proceso hasta que llegó la hora del trasplante? Y bueno, cuando ya el doctor me dijo que iba en trasplante, ahí ya no los recibí bien. Ahí ya hablé con mi familia, fui con mi hijo ese día a la consulta, y cuando lo hablé por teléfono, le dije que yo a la noche quería reunirlos. Los reunía toda noche y les pasé a comentar lo que me decía el doctor, que podía ir a un posible trasplante. Ellos ya sabían. Entonces siempre estuve contenida por toda mi familia. Ellos todos tuvieron. Viste, estuvieron, bueno, me acompañaron todos, familiares, amistades, todos me acompañaron. Bueno, todos me dijeron que iba a salir bien, pero yo no lo tomé bien. Al principio no lo tomé bien. Fue un choque bastante. Fue un proceso que tuvo que hacer. Fue un proceso que tenés que asumirlo. Exactamente. Bueno, una vez que se enteró de la noticia, ¿cuánto tiempo estuvo esperando, o internada, haciendo todo este proceso evolutivo que estuvo mencionando recién, hasta que llegó finalmente el corazón? 47 días estuve. Y 27 días estuve aquí. El 29 al día, viernes 29 de noviembre, 5 de la tarde más o menos, llegó la doctora y nos dijo. Estábamos justo en una pieza así, con ella, acompañada con ella, y nos dijo, bueno, tengo una noticia para darles. Creo que está el corazón. Creo que hay un corazón para vos, me dijo. Entonces, bueno, lloramos con ella, nos alegramos de todo. Pasó de todo. Un proceso en media hora pasó de todo. Lloramos, nos reímos, de todo. Pero, dice, hasta las 9, 10 de la noche no lo pueden confirmar porque eso viene de Mendoza. Todavía tenemos que analizarlo, si es compatible con vos, si tiene todo lo que nosotros necesitamos. Lo estamos viendo por, a través, viste, de las cosas de información que ellos le mandaban, de fotos, de cosas que le mandaban ellos, de videos que le mandaban. Pero queremos tenerlo primero, dice, para ver si es compatible con vos. Recién cuando, tipo 10, 11 de la noche te vamos a avisar y recién ahí te vamos a decir si empezamos con todo el proceso, viste, para la cirugía.